¡Oh! No voláme tú, ya me tomó el grano Tu vida empezó, no ha querido nada No tiene nada que hacer allá yo ¡Oh, he se! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Yo ya estoy aquí ¡Como! Borracho y loco Mi corazón y llora Se me brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré por siempre Eso Y la noche que se me acaba Que lo te amaste La, 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 la La, 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 la A ver, vamos, venga Con fuerza No estoy aquí Vamos Borracho y loco Mi corazón y llora Se me brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Si me llaman me llaman en la cama Yo te voy a armarte Yo te voy a armar No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí Mi corazón y llora Se me llaman en la cama Y yo te amaré Te amaré por siempre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!